You're with me, you're with me, MJ. Espero que tú no te vayas a equivocar. Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar. Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor. Y pensar que tantas veces de ti oí que sin ti yo no podría vivir si tú te vas, si ya no estás. Haces el fuerte cerca de mí con tus amigos alrededor. Juegas a ver quién puede más si tú o yo... Ella es Daniela Castillo. ...piensas que siempre vas a ganar. Juegas con fuego y te vas a quemar. Pero muy pronto vas a aprender cuánto vale una mujer. Y cuando quieras darte cuenta, será tarde ya. Te tendré bien atrapado y no podrás escapar. Porque tú volverás, volverás a mi lado. Aunque digas que no, estás enamorado. Maldita ignorancia, pensar que serías igual que en tu lado yo sería feliz. Maldita ignorancia, enamorarme de ti. Pensar que en tu lado yo sería feliz. Pensar que en tu lado yo sería feliz. Porque en tu lado yo sería feliz. Porque en tu lado yo sería feliz. Porque en tu amor era apertura y pasión. Que con tus te quiero, tendré un mundo nuevo. Que con tu lado yo sería feliz. ¡Oh, oh, oh! Las chicas de rojo. Carolina Soto. Cuando estás y cuando suene un horizonte falta de palabras. En tu sombra siempre luces, todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí aquí Tú, en tu mundo separado del río por un abismo Oye, llámame, yo volaré A tu mundo lejano Por ti volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Volaré María José Quintanilla ¿De qué manera te olvido? Las chicas de rojo Verás que no he cambiado Que estoy enamorada Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro Que aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Que aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entiendo? Ese cariño maldito Que el diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Las chicas de rojo Las chicas de rojo